Agarra un papelito de ahí, agarrala y llamala. Dale, tranquilo, no pasa nadie, nadie te mira, nadie te juzga. Dale, agarrala, che, mirá que linda que es. Amorosa, dulce, puertorriqueña, caribeña, colombiana, argentina, de donde vos quieras, y es más, dice que te trata como una novia. Dale, llamala, que tenés que hacerte hombre de alguna vez por todas. Hombre, así, íntegro, entero, desvirgado. ¡Llamala, dale, animate! Agarra ese papelito de ahí, olvídate del prejuicio, de las miradas, del nerviosismo, mete esa monedita ahí y llamala. Este teléfono público con sus avisos de sexo en privado se cruzó en tu destino por algo. Hacéle caso, hácelo a don al pibito que pegó estos papeles. ¿Qué te pensás, que eso no es laburo? ¿Que salir a pagar sexo en stickers fácil? ¿Y las miradas, y los nervios, y los prejuicios? Dale, animate, llamala y pedile todo. Completo, cono sin globito, no importa. No importa más que la llames a que pienses moralidades. Hacete hombre y hacé la mujer. Vos tenés su plata en tu bolsillo, ella tiene tu deseo entre sus piernas. Convertite en lo que deseás y llamala. Tenés confianza en la foto del papel, seguro es la mujer de tu vida. Pero, ¿qué sabrás vos, no? 29 años y nada. Ni palpitaciones, ni taquicardia por ver que está cruzando la calle. Ni esa pelotudez en el estómago, preciosa. En el estómago cuando te despierte y te molesta, claro que te molesta. Y te pellizca un poco más arriba y te jode. Y por supuesto que te jode. Te pone de mal humor unos 3, 4, 5, 6, 10 minutos y luego qué. Luego te das cuenta que eso es amor. Pero olvídate, agarré ese papel y llamala. Olvídate de la legalidad, olvídate de la brutalidad, olvídate de la violencia, olvídate de la miseria, de lo absurdo, de Marita Verón, de tu hermana, de tu vieja, de tu abuela. Olvídate del infarto y la muerte de mamá Lili. Olvídate y llamala que seguro el amor estará esperándote. O no. Hacete hombre y no la llames. Hacete hombre y agarrá esos papelitos. Parate ahí, sacalos, uno tras otro. Así, de todos los que veas. Hacete hombre y salí a la calle en busca de esa mujer. Enamorala, pedazo de cagón. Provocale taquicardia, transpirala. Escribile o no. Cantale o no. Besala o no. Sí, besala. Que pierdas el sabor de tu propia lengua por confundirlo con el suyo. Que extirpes de tus pupilas gustativas el sabor del chocolate por confundirlo con el gusto de sus hombros. Animate, dale, tranquilo. Que sin clientes no hay trata, pero sin puteríos hay amor. Y si decís, ¿te querés irte? Volvé. Que la distancia. Vení. Que en ese momento. Encontralo. Que odiás tu trabajo. Renunciá. Que apareció tu hecho. Cortale. Que te tenés que mudar. Acomodate. Que arrenís un parcial. Estudiá. Que no bancás a tus viejos. Independizáte. Que estás triste. Reí. Que no te gusta. Dejá. Que Dios te castiga. Pecá. Que tenés un secreto. Confesá. Que no sabés qué hacer. Decidí. Que te vas. Despedíte. Que te encerraste. Abríte. Que no sabés cómo funciona. Aprendé. Que prestaste. Te exigí. Que te prestaron. Devolvé. Que hablás. Asumí. Que prometés. Cumplí. Que te arrepentís. Aceptá. Que te da culpa. Elegí. Que retás. Sumás. Que te aburrís. Divertite. Que estás cansado. Dormí. Que nada te conmueve. Creá. Que te falta experiencia. Crecé. Que sentís angustia. Llorá. Que estás herida. Saná. Que te duele. Sufrí. Que le encierro. Salí. Que estás condenada. Apelá. Que te persigue. Huí. Que te atrapa. Escapá. Que estás detenida. Avanzá. Que no estás conforme. Cambiá. Que te traicionaron. Perdoná. Que no se borra. Olvidá. Que todo es oscuro. Brillá. Que estás enferma. Jurá. Que sentís miedo. Enfrentá. Que todo es una pesadilla. Soñá. Que no podés. Intentá. Que estás en un pozo. Volá. Que querés jugar. Apostá. Que odiás perder. Ganá. Que tenés bronca. Puteá. Que te quedaste muda. Gritá. Que no te pasa lo mismo. Dejá. Que necesitás. Pedí. Que sentís amor. Viví. Que querés ser feliz. Amá. Pero no me vengas con excusas. Por favor. Porque aunque no parezca. Todo se mueve detrás de un Big Bang. Mientras somos el tiempo. El sueño. El azar. Nada está claro ni a salvo. Así. Sin remedio. Así. Natural. Así va la vida. Tan incierta. Jugaz. Y voraz. Tan desordenada. Desproporcionada. Tan inesperada. Tan desafortunada. Tan irresistible. Tan imprescindible. Tan preciosa. Tan sucia. Tan bella. Tan puta. Por eso. Besate. Amate. Tocate. Llorate. Jurate. Desarmate. Armate. Extrañate. Recordate. Caete. Gritate. Soñate. Anestesiate. Andate de vos. Y volvé. Y nunca. Pero nunca. Olvides que sin emoción. Sin pasión. Las palabras son dañadas. Y tus besos. Solo karma. Porque así. Es la vida. Porque así. Llega un día. Y así como viene. Se va. Muchas gracias. Gracias.